Esto claro, buena noticia para La Roja, la selección subió en ranking FIFA. Claro, recibió una buena noticia en este mes de octubre, el combinado chileno logró subir en dos posiciones con respecto al pasado ranking FIFA que se hizo en el mes de septiembre. Con esto La Roja ratifica un buen momento tras vencer a Paraguay y Venezuela. Llegó al puesto, todavía estamos lejos, pero bueno ya, 21. Claro, auspiciador oficial de La Roja, presentó el momento claro de La Roja. Como digo yo, ay mamita querida, que partido tenemos el domingo, es bien pero mal, es bueno hacer un partido como este, es mal porque tenés que llegar temprano, yo de la misa me voy al estadio. Y me imagino que para los jugadores del cuerpo técnico también es un día especial, una noche previa, algunos duermen, algunos se pasean, algunos sueñan, algunos toman ansiolíticos, porque se juega gran parte del campeonato en el Monumental Colo Colo Católica y en línea está uno de los muy buenos arqueros. Me alegró mucho cuando llegó a La Católica el Zanahoria porque hizo una campaña notable en el Club Deportes Iquique, lo tenemos en línea. Sebastián Pérez, el arquero de La Católica. ¿Cómo te va, Seba? Gusto en saludarte. Un gusto igualmente, buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? ¿Cómo anda la vida, Seba? Me dicen que pasaba del cafecito ahí de Cabancha y de Starbucks ahí en el sector, está ahí más empingorotado, en arriba, ¿ah? No, tranquilo, tranquilo, siempre siempre el mismo huevo. Oye, Seba, ¿en qué cambia antes de dejarte con Valdemar? ¿En qué cambia la vida de estar en Iquique? Bueno, de pronto tú dices, pues, ya la Católica se tiene que lesionar, Dituro, pero lo venden. Y ahí viene tu gran responsabilidad, lo ha dicho Valdemar muchas veces, que es muy distinto trabajar en un equipo chico donde permanentemente te asedian, que en uno que se instala en tres cuartos de campo hacia arriba. ¿En qué te ha cambiado la vida, Seba? No, creo que la vida ha sido igual. Obviamente el trabajo en sí, cuando me llevo como Iquique, peleando para no bajar, después estando acá en la Católica peleando el campeonato, ahí yo creo que cambia un poco. Cambia un poco también en la forma de jugar del equipo, en la misma mía también, obviamente que también cambia mucho el estilo de juegos también, pero gracias a Dios he tenido muy buenos partidos últimamente, así que espero seguir por la misma línea. Señor, qué gusto saludarte, felicitarte por la campaña, por todo lo que ha pasado. Ya nos vamos a meter antes incluso del clásico del domingo, en todo lo que pasó ayer, que fue tremendo, y que estamos a minutos, capaz que le estemos entrevistando y va a salir el veredicto, que efectivamente, que es lo más probable, le levante la sanción a San Pedri. ¿Y qué se hizo lo más difícil, o qué fue lo más difícil en algún momento, ahora que estás viviendo obviamente un buen momento? ¿Es adaptarse, las diferencias en un equipo grande, en un equipo chico, o no hubo tal transición? No, al principio obviamente como que me costó un poco, con la calidad de compañeros que tengo acá hoy en día, el plantel es muy amplio, muy rico en el tema de estuve también. Yo creo que ahora que llegó Fabián, se hace un plantel muy competitivo, jugar rápido es diferente. Antes, por ahí, en otro equipo, no sé, yo tenía el balón 3, 4, 5 segundos, y ahora tengo que jugar rápido. Y dos segundos, obviamente, aunque sea un número, pero yo tenía un tiempo para seguir con el juego. Y obviamente, el atajar, el atajar es un equipo grande, que seguramente lleva poco, hay que mantener siempre el cerro a trance. Entonces, obviamente, ha sido un cambio, pero creo que es para bien, hay que llamar este tipo de etapa para seguir creciendo. Y Seba, te quería preguntar, porque, ¿qué cambio hubo, no? Siete partidos seguidos cuando agarra a Paulucci. Y, bueno, hubo compañeros tuyos que se van a declarar que sí se descomprimió, que en realidad era una buena decisión de Poyer, porque en realidad había cierta interferencia. ¿Todo eso existió? Y, definitivamente, ¿es el gran argumento del por qué la Católica tuvo ese salto cualitativo, ese punto de inflexión, y logró estas siete victorias consecutivas con Paulucci? Sin duda, creo que todo cambio es para bien. Todos empezamos desde cero. Arto Guido tiene Grito también, es un entrenador que ya conoce al plantel, que él mismo plantea hace tres años, entonces él ha estado casi todo en los campeonatos anteriores. Entonces, sabe cómo atacar las cosas que estén malas, sabe cómo llevar el jugador. Es muy cariñoso, es muy cercano, pero a la hora de trabajar, a la hora de putear, obviamente que se siente. Y, aparte, trabaja mucho, muy trabajólico, en los detalles mínimos. Entonces, obviamente, nos entrega todo lo que es video, la herramienta para afrontar los partidos. Seba, un gusto saludarte. Valdemar, por acá. Hola, Valdemar. ¿Qué tal? Felicitarte por lo que estás haciendo. Y voy a hacer un megaculpa porque, en realidad, a lo mejor uno lo mira desde la pequeñez que tuvo uno como arquero, al desafío que vos tomaste en Católica, no era fácil reemplazar a Ditubro, y yo tenía algunas dudas, no por tus condiciones, porque Niquique era un arquero muy atajador y que muchas veces incluso salvaste partidos y respondiste de tal manera que te significó llegar a Católica, sino a veces, desde el punto de vista psicológico, lo que significa reemplazar a un gran arquero como Ditubro, ir a jugar en el plan internacional en el momento que te tocó, rendir, y no solamente rendir, sino ser el sustento en algún momento del resultado, como incluso el último partido del fin de semana. Yo tuve algunas dudas, sinceramente, de que eso lo pudieras sacar adelante y lo has hecho de manera extraordinaria. Te felicito. No, gracias, gracias por las palabras. No, creo que varias personas ya me han preguntado si hay alguna presión en estar acá, o si hay alguna presión por reemplazar a Matías, que dejó una huella imborral acá, y yo le respondo que presión para mí es la persona que llega justo a Fit de Mén. Creo que ese tipo de presión es muy distinta a la que nosotros tenemos como jugador, como futbolista. Lo que yo tengo hoy en día es una gran oportunidad, es una linda oportunidad, es un desafío importante, es un rato importante para mí en lo personal, entonces obviamente yo lo veo más por ese lado, y el foco mío es rendir a partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, creo que ahí también uno va ganando el tema de la confianza. Seba, en el análisis previo, quizás un poco a título personal, digo, y bueno, quizás también lo conversaron con el plantel, pero ¿cuál es la fortaleza y cuál es la debilidad que le pueden encontrar a Colo Colo, por donde de alguna manera puede pasar el partido del fin de semana? Yo creo que la fortaleza te la puedo dar, pero es un equipo que, en el tema de la contra de ataque, ataca mucho, tiene que jugar muy rápido por afuera, dobla siempre por afuera, y tanto costa como Morales por dentro, en el área, o costa un poquito más atrás, creo que es un jugador muy importante, en tres cuartos cantos para arriba, y sobre todo en medio campo que también se hace muy fuerte, a veces con Pizarro, hace con Gil, o con Mimo Fuentes, entonces es un equipo bien completo, que los que están jugando, o los que están cumpliendo muy buena labor, pero obviamente es un equipo de temer, sobre todo cuando agarra volado, con el celular y por afuera, entonces es un equipo que hay que estar constantemente concentrado en el partido. ¿Y la debilidad que le pueden encontrar? No, yo creo que ya lo estamos trabajando eso, te lo puedo decir ahora. Está bien, está bien, se entiende, se entiende. Oye, Seba, ¿qué sensación te sigue dejando? Me imagino que en el momento fue de impotencia, de sentirte perjudicado, pero extrañamente en un árbitro que es tan bueno como Tobar, termina a Mimo Bebera, tiene que ver con cada uno como opina, de perjudicarlo hacia los dos cobros. Para mí no la expulsión ni la de Lanaro ni la de Sanpedri. ¿Sientes hoy más tranquilidad? ¿Entiendes que es parte del juego? ¿O siguen calientes con la situación? No, yo creo que ya pasó. Obviamente el resultado también, que ganamos, pero fue bien sujido en los últimos 30 minutos de la segunda expulsión. Pero obviamente, con la primera expulsión, el Germán nunca va al jugador hacia su zapato, nunca va hacia el jugador, sino que el jugador está encima de él. Entonces, es una jugada bien típica que a mí me hace cuando una persona cae. Y aparte, como Germán no es tan flexible, entonces era la única manera que cada uno ha sido. La primera expulsión, creo que más allá de si fuera alguna culpa de la órbita, por lo menos en línea, también como que levantó al tiro la bandera, entonces ya quedó prometido el juez. Sí. Y Seba, en ese sentido, desde la autocrítica de los jugadores, menos tú, porque evidentemente tenés menos roces, ¿sientes que, por lo que dijo Castrilli puntualmente, por todo esto que ocurrió ayer, que el jugador chileno es general del mundo, pero aboquémonos acá, ¿es de exagerar y simular mucho? Yo no sé si es exagerado o no, pero también pasa que también sacan partidos sobre eso. Sabiendo que ya tenía uno menos, seguramente, como le pegó, por ejemplo, la axila, y se tomó la cara, quiso sacar provecho, y nos dejó condicionados en el resto del partido. Entonces, capaz quisieron sacar provecho de eso. También debería haber alguna normativa también, el tema de la simulación, para que también se pueda castigar tanto a los rivales o para que el juego también sea más limpio y se pueda seguir jugando, porque a veces se corta mucho. Seba, en relación a lo de Paulucci, aparte de la buena relación que tienen, quizás se descomprimió el camarín, bueno, todo lo que hemos conocido, que lo han dicho incluso ustedes, y recién cuando antes te preguntaba, también lo reflejaba en tu comentario. ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Tácticamente, es un técnico que, de alguna manera, anticipa lo que puede pasar en el campo de juego. Contame un poquito. Yo creo que trabaja todos los tipos, obviamente, defensivo, ofensivo, todos hemos levantado estos juegos, lo que estamos atrás, hemos levantado estos juegos individualmente, pero creo que trabaja todos los clips que se pueden dentro del partido. Entonces, es un entrenador, junto con su cuerpo técnico, que también es muy especialista en eso, de ver videos, cómo nos pueden afectar, cómo podemos contrarrestar eso, cómo podemos hacer un cuerpo técnico bien completo, que no se le va a ningún detalle a la hora de enfrentar el partido. Yo te quiero llevar después otra, la última pregunta nos queda. No, dale nomás. No, no, no. Te disparas tú, ese don Francisco. No, te iba a preguntar por algo de la selección, pero, ¿eso querías ir tú? No, no, no. Ah, no. Lo que pasa es que es muy normal, y eres parte hoy de un plantel que es de los mejores de Chile, que evidentemente tiene una gran vitrina, y más encima era una de las grandes figuras de ese equipo. ¿Te ilusiona llegar a la selección con este rendimiento? Yo creo que trabajo para eso. Muy consciente, que también hay muy buen arquero, tanto Claudio como Gabriel, que están jugando en España y en Argentina respectivamente. Yo también creo que trabajo para eso, pero sin saltarme, es donde estoy duro, que estoy muy comprometido, muy concentrado en lo que es la Universidad Católica, sabiendo que si tengo un rendimiento óptimo, capaz que pueda optar por alguna nominación. Así que soy muy consciente de eso, pero sin sacarme el foco de lo que estará dando en la Universidad Católica. Señor, nos tenemos que ir. Estaba leyendo de tu historia una vuelta larga, Everton, con Chicho García, Melipilla, Portomón, Palestino. Sí. Pero pocos saben que fuiste un jugador de tenis número 5 de... ¿Es verdad? Fue este número 5 de... ¿De qué categoría en tenis? Número 5 de... Número 5 de Chile. Sí, 5 de Chile. ¿Qué tal? Mira, ¿y qué pasó? Con un... Bueno, pasó... No, con el tema de plata, económicamente, no es caro de tenis, demasiado caro. Yo era, o sea, de una familia de los pasos rotuosos, que era muy complicado, a veces, creyendo el campeonato, ir a entrenar o el viajar también. Hay que pagarse todo. En cuerda, en cordado, en los días, en la ralleta, en los primeros días, pagar el campeonato. Ya, si esta día, no sé si tiene cosas. Mira, ¿no tenemos que ir? ¿Ídolo del tenis? Ya, porque me imagino que ves mucho tenis. Ídolo, partido de México, referente al tenis y al fútbol. Arquero, precisamente. Bueno, el tenis creo que es González, Fernando González. Y a nivel arquero, hoy en día, no, 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 Casillas. Siquier Casillas. Ya, si tenemos que nombrar al tercer arquero, Cortés, si tú fueras neutral, te hago un juego, y la salta dice, bueno, tiene dos fichas, Brian Cortés o el Zanahoria, en lugar de Castellón. La pregunta, la pregunta que le haces. La pregunta es buena. Obviamente por mí. Obvio. Y más vale. Sí, Nada, ha sido muy grato la conversación contigo, Sebastián. Mucho, mucho éxito y felicitaciones por tu presente con la Católica. Muchas gracias, un saludo a todos, que estén todos muy bien. Un abrazo, Sebastián Pérez, el señor de la Católica. El equipo de Futuro Football Club salta a la cancha con un 4-4.